¿Ya? Que se presenta en pacientes con gran compromiso sistémico, algunas veces en pacientes que tienen ayuno prolongado, ¿no? Que también son los pacientes en UCI, ¿ya? Entonces, la colicidia o guda viene a ser la inflamación de la vesícula biliar. La causa más frecuente, cálculos, ¿no es cierto? 80-90% producto de cálculos. Pero hay un 10-20% en los cuales no se encuentra cálculo, ¿no? Y la explicación es la que decíamos, ¿no? Proceso a nivel de la microcirculación, básicamente, ¿no? De la vesícula. ¿Ya? Es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Y la edad promedio de entre 20 a 40 años, pero puede presentarse a cualquier edad, ¿no es cierto? Y ese es el mecanismo en las colicitis litiásicas. Obstrucción a nivel de la salida, ¿no? La vesícula que normalmente absorbe agua, en este caso por la obstrucción, trata de vencer esa resistencia y produce mayor secreción hacia la luz. Esto va a producir una distensión de la pared de la vesícula con el compromiso de la irrigación, ¿no? Inicialmente el drenaje venoso, perdón, linfático y venoso y posteriormente la irrigación arterial, ¿no es cierto? Al mismo tiempo se va a producir la secreción de una serie de mediadores inflamatorios que van a acentuar todo el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, esa es la evolución de una colicitis, ¿no? De acuerdo a qué tanto se perdure el proceso, se irá comprometiendo la pared vesicular, llegando a la necrosis y la perforación en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso es en la colicitis calculosa, ¿no? En la alitiásica se produce lo mismo, pero no hay un cuadro obstructivo evidente, ¿ok? Y se presenta, lo que decíamos, ¿no? En este tipo de pacientes con gran deshidratación, ayuno prolongado, enfermedad sistémica, pacientes sépticos con traumas severos, ¿no? Algunas veces por retorcimiento o fibrosis de la vesícula biliar, ¿no? La trombosis y la arteria císica evidentemente va a llevar a la isquemia de la pared de la vesícula y el desarrollo de la colicitis, ¿no? Algunas veces el espasmo del esfínter, ¿no? Biliares y pancreáticos. Y se describen también casos pues en enfermedad de colágeno, pacientes con diabetes mellitus y en general pacientes con inmunosupresión, ¿ya? Como decía, también últimamente ya en pacientes con VIH es frecuente, ¿no? Y eso es lo que decíamos. En caso de colicitis acalculosa, varias situaciones que van a producir una alteración de la irrigación, especialmente la microvasculatura a nivel de la pared de la vesícula, especialmente la mucosa, ¿no? Y van a desencadenar el proceso inflamatorio. En relación a fisura anal, mujer de 30 años acude por dolor anal intenso al desfecar, típico de la fisura, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene el antecedente de la constipación crónica, también ya hemos visto por qué. Y al examen, tacto rectal doloroso, esfínter hipertónico, presencia de una hemorroide sentinela, y a la anoscopía úlcera lineal en la parte media posterior, ¿no? Decíamos que el 80-90% de fisuras se ubican a ese nivel, ¿no? Posteriores, ¿no? Un 10-20% anteriores y laterales son muy raros. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Hay varias alternativas de tratamiento, ¿no? De tratamiento médico, perdón, este tipo de dilataciones para romper el esfínter, pero de lejos el tratamiento de elección es romper justamente el esfínter, ¿no? ¿Ya? Pero no se rompe totalmente el esfínter, porque si rompemos todo el esfínter, ¿qué pasa? ¿El paciente cómo queda? Con incontinencia, ¿no es cierto? Entonces le hacemos, le creamos un problema mayor al paciente, ¿cierto? Entonces la idea es romper parte de las fibras del esfínter. ¿De qué esfínter? ¿El interno o el externo? ¿Cuál es voluntario? ¿El interno o el externo? El externo, ¿no es cierto? Ya, eso lo podemos controlar. Pero el interno no. Entonces la idea es romper parte de las fibras del esfínter interno. Por eso es que el procedimiento se llama esfínterotomía interna lateral, ¿ya? O lateral interna, como en el orden de los factores no altera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que romper esfínter. Tomía es corte, ¿no es cierto? Cortar el esfínter, ¿no? El esfínter interno, pero en la parte lateral. No voy a atravesar la fisura, ¿ya? Se realiza a un costado. ¿Ya? No se rompe el esfínter externo. Ya hemos explicado por qué. Es el esfínter voluntario, ¿no? El paquete hemorrhidal no tiene nada que hacer con la hipertonía del esfínter. Curetaje de la úlcera o de la fisura. Antiguamente se hacía, pero no tenía mayor, este... No tiene ningún beneficio. Cauterización de la úlcera igual, ¿no? O de la fisura. Entonces la respuesta es esfínterotomía lateral interna o interna lateral, como quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces tenemos acá la fisura, ¿no? Es como una herida, como decíamos, que cada vez que el esfínter se relaja, se amplía, se abre y produce dolor. Por eso es que produce dolor al defecar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a veces se acompaña de sangrado. Vean, esta es una fisura aguda, vean, el lecho mucho más limpio, ¿no? Más rojizo, ¿no? Lo que decíamos, 90% posteriores, 10% anteriores, 1% en ambos lados y cuando son laterales piensen en otro diagnóstico, ¿no? TBC, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, etcétera. Y la esfínterotomía, lo que decíamos... Acá están los esfínteres, el interno y el externo, ¿no? La idea es cortar parte de las fibras del esfínter interno, ¿ya? Se dice que debe ser un promedio de 30-60% del total de las fibras, ¿no? Entonces vamos... Nosotros cuando hacemos la esfínterotomía, cortamos la mucosa, vamos disecando hasta llegar al esfínter y con una pinza vamos separando parte de las fibras musculares para no cortar la totalidad del esfínter, ¿no? ¿Ya? La idea es dejar parte de fibras musculares intactas para que todavía pueda tener continencia. Porque si no, ese paciente queda con incontinencia y como decíamos, le creamos más problema al paciente, ¿ok? Decíamos también que hay otras posibilidades, ¿no? Una de ellas es la dilatación anal, ¿no? O sea, consiste en romper el esfínter con una especie de dilatadores o bujías, ¿no? ¿Ya? Se hace en forma progresiva. El problema de esto es que no podemos cuantificar qué tanto de esfínter vamos rompiendo. Podemos pasarnos y llevar al paciente a la incontinencia, ¿no? Por eso que tiene una elevada tasa de incontinencia. ¿Ya? En cambio, la esfínterotomía lateral interna es el gol estándar del tratamiento de elección con una tasa de curación de hasta 85.9%, ¿no? Y incontinencias también se reporta, ¿no? Pero la incidencia de incontinencias es mucho menor. Nuevamente, apendicitis, ¿no? Paciente varón, 19 años, dolor abdominal en mesogastro, que luego se localiza en fosiliaca derecha, náuseas y vómitos en dos oportunidades e hiporexia. A la palpación, dolor en fosiliaca. Este signo se denomina, ¿cuál es? Dolor en fosiliaca derecha. A la palpación, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Dunphy, no es, ¿no es cierto? McBurney, así es. ¿El Robson? ¿Quién dijo Robson? ¿Cuál es el Robson? Claro. Así es. En el lado contrario, ¿no? Y el Bloom es el dolor a la percusión, ¿no es cierto? Ya, entonces, la respuesta correcta es McBurney. Y bueno, este es el típico cuadro de apendicitis, ¿no? Dolor, inicialmente a nivel del epigastro, algunos lo refieren al mesogastro, ¿no? Que con el tiempo, promedio 4 o 6 horas, migra hacia la fosiliaca derecha. ¿Cómo se llama ese signo del dolor que empieza en el epigastro y luego se localiza en el fosiliaca? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. La cronología del dolor. ¿De quién? De Murphy. ¿Ya? No se confundan con el signo de Murphy que está en relación a colesistitis, ¿eh? En este caso es cronología del dolor de Murphy en relación a apendicitis. La migración del dolor del epigastro, mesogastro hacia el fosiliaca derecha. ¿Ya? Muchas veces hay hasta un 25% de pacientes en los cuales no se produce esta migración. De frente el paciente dice, no, me empezó en fosiliaca acá abajo y persiste ahí, ¿no? O sea, no se evidencia la migración del dolor. Y esos son los puntos dolorosos, pues, ¿no? Esto va a estar en relación a la ubicación del apéndice, pues, ¿no? Ustedes saben que acá está el ciego y el apéndice puede tomar varias posiciones, ¿no? Preileal, retroileal, retroceical, pélvica, ¿no? Lateral, etc. Y de acuerdo a esa ubicación me va a dar los diferentes puntos dolorosos, ¿no? El más común es el McBurney, pues, ¿no? ¿No? Una línea de espiniliaca hacia el ombligo, ¿no? Tres tercios, entre el tercio medio y el externo, ahí está el McBurney, ¿no? Igual para el Morris, el Morron, el Lanz, etc., ¿no? ¿Ya? Todo eso en relación a la posición que va a adoptar el apéndice o que va a adoptar el apéndice dentro de la cavidad, ¿no? Es variable, ¿ok? ¿En cuál de los siguientes casos está indicada la profilaxis antibiótica? A ver, eso todo son en relación a apendicitis, ¿no es cierto? En un paciente con apendicitis aguda, con peritonitis localizada, ¿damos antibiótico profilaxis? No, definitivamente, ¿no? Porque ya hay contaminación, entonces tengo que darle ya antibiótico como tratamiento. Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, peor, ¿no? No, mucho, tiene menos, este, razón, ¿no? ¿Ya? Apendicitis aguda con peritonitis, igual tengo que dar tratamiento. Plastrón apendicular, ¿saben lo que es el plastrón apendicular? Es un mecanismo de defensa, ¿no? El organismo trata de bloquear el apéndice y el epíplon migra tratando de envolverlo, ¿no? No solamente el epíplon, sino las mismas asas intestinales también se ponen ahí tratando de bloquear el apéndice, ¿no es cierto? Entonces ya es un apendicitis también ya evolutivo. Entonces ahí, incluso el tratamiento del plastrón apendicular inicialmente puede ser solamente manejo médico, ¿no es cierto? Antibióticos, no quirúrgico. ¿Ya? Entonces tengo que dar tratamiento. Apendicitis aguda no complicada. Hemos dicho, en apendicitis aguda las complicadas son la congestiva y la flemonosa, ¿no es cierto? Hasta la flemonosa podemos darle tratamiento como profilaxis, ¿no? Porque no hay mayor contaminación, ¿ya? Y en el apéndice apendicular, evidentemente, pues es un apéndice, una colección, tengo que dar sí o sí tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces la respuesta es apendicitis aguda no complicada. Y ese es un resumen de lo que es antibiótico profilaxis. En realidad el uso antibiótico disminuye básicamente las infecciones de la herida quirúrgica, ¿ya? Algunos reportan como la disminución en la formación de abscesos intradominales, ¿no? Pero hay unos reportes que no apoyan eso, ¿no? Pero básicamente es disminuir la incidencia de infecciones de la herida operatoria, la herida quirúrgica, ¿ok? ¿Ya? En caso de apendicitis aguda no perforada, bueno, ya el esquema antibiótico va a depender, pues, ¿no? Depende del criterio, ¿no? Lo que sí definitivamente en apendicitis complicadas, tenemos que usar antibióticos de amplio espectro y que nos cubran gérmenes gran negativos y anerobio básicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay varios esquemas, ya ustedes definen el esquema que vayan a usar, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, las hernias que tienen mayor riesgo de desangulamiento Dentro de las inguinales, habíamos mencionado, ¿no? Dentro de las inguinales, las directas o las indirectas, las indirectas, o sea, las que salen por el anillo inguinal profundo son las que tienen mayor riesgo de complicación, ¿no? Desangulamiento, ¿no? Complicaciones de las hernias, indirectas, aquí están Se estrangulan más que las directas, las femorales y las solturatrices, ¿no? Son más raras, son más raras esas, ¿no? La pileflevitis, ¿se acuerdan de la pileflevitis? ¿Qué es la pileflevitis? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde? ¿Y qué es lo que lleva sangre al hígado? La venaporta, ¿no? En realidad, como tú dices, son los céticos que se disparan de un foco intradominal Antiguamente, el foco más común era la apendicitis aguda, ¿no? Ya después con el uso de antibióticos, cirugías más precoces Prácticamente, bien raro ver, ¿no? Ya, pero eso sí, es la trombosis séptica de la venaporta, ¿no? Y por lo tanto, si está en la venaporta va a llegar al hígado Y en el hígado se van a sembrar los gérmenes, ¿no es cierto? Y eso va a llevar a abscesos, ¿ok? Ya, entonces Mujer de 25 años se acude por dolor abdominal en fósiliaca derecha hace 7 días O sea, una semana con el dolor, ¿no es cierto? Se automedica con ciprofloxacin y paracetamol por vía oral O sea, ya se ha estado cubriendo con antibióticos más su analgésico, ¿no es cierto? O sea, ya cambió toda la evolución natural de la enfermedad Al examen, presión arterial 80 sobre 50 Frecuencia cardíaca 120 Respiratoria en 24 O sea, está hipotensa con taquicardia Temperatura 38 Febrícula Piel pálida, sudorosa, escleras ictéricas Abdomen distendido, ruidos horarios disminuidos Magurne positivo, rebote positivo El diagnóstico es apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada Con indicación quirúrgica Lógicamente, ¿no es cierto? Peritonitis generalizada en cirugía En el postoperatorio continúa ictérica ¿Cuál de las siguientes patologías explica la ictéricia, no? O sea, ¿qué tiene que ver la apendicitis con un cuadro ictérico? Trombo séptico, ¿no es cierto? Generalmente es ya por el problema séptico, ¿no es cierto? Entonces, la causa más común O la patología que explicaría la ictéricia sería justamente esto, ¿no? ¿Ya? Una pancreatitis también te puede dar ictéricia, ¿no es cierto? ¿Ya? Una hepatitis definitivamente te da ictéricia La colangitis también Y atrogénica, por medicamentos podría darse incluso, ¿no? ¿Ya? Pero haciendo la unidad clínica Un paciente con apendicitis, con 7 días de evolución ¿No? Es una apendicitis complicada Y probablemente este foco ha ido disparando Como dicen trombo sépticos a través de la vena porta, ¿no? Que han llegado al hígado, ¿ok? Entonces la respuesta más acorde es alternativa C, ¿no? Pile flevitis ¿Ok? Lo que decíamos Enfermedia inflamatoria Pancreatitis aguda Colangitis A pesar de los avances La mortalidad Una vez que se desarrolla la tromboflevitis No ha disminuido Llega a un 20 a 30%, ¿no? Porque es un cuadro bastante serio, ¿no? Es raro Eso sí Es más Es poco frecuente actualmente Pero en cuanto a mortalidad Su incidencia no va a disminuir, ¿no? Y el diagnóstico generalmente es tardío ¿No? Procesos muy avanzados Paciente varón, 35 años El día 15 de la operación Por apendicitis complicada Con peritonitis Acude por vómitos Y no puede eliminar platos Al examen Abdomen distendido Ruidos cerebreros disminuidos ¿Cuál es el estudio de mayor utilidad Para el diagnóstico? ¿Qué hacen? ¿Ya? ¿En qué están pensando? Obstrucción intestinal, ¿no? Pero en 15 días posoperatores Un poco temprano Para pensar en vías de adherencia, ¿no? Un hilio Tendría que ser un hilio bastante prolongado, ¿no? Lo más probable que sea Un proceso adherencial ¿Ya? Lo cierto es que tiene un problema Obstructivo, evidentemente ¿No es cierto? O sea, el vómito no elimina platos ¿Qué hacemos? Radiografía de agua en simple Tomografía, ecografía, resonancia Tránsito intestinal ¿Cuál de ellos? De hecho, el más práctico Es la radiografía de agua en simple ¿No? ¿Ya? Pero no tiene que ser una radiografía de agua en simple Parado, ¿no es cierto? Lo que queremos evidenciar que es Niveles hidroaéreos, ¿exacto? ¿Ya? La tomografía también nos puede ayudar, ¿no? Pero es demasiado engorroso Y el costo Comparado con una radiografía Pues es demasiado elevado, ¿no? La herida de un paciente En un paciente operado De apendicitis aguda Congestiva Se puede considerar No es que se puede Se considera como Limpia, limpia, contaminada Contaminada o sucia ¿Cuál de ellas? ¿Es limpia? ¿Limpia cuál sería? Un ejemplo Hernia, ¿no? Hernia, lipomas ¿No? ¿Limpia, contaminada? ¿Cuándo hablamos de herida limpia, contaminada? Puede ser, ¿no? Porque la herida limpia, contaminada Se refiere a aquellos Aquellos procedimientos Con los cuales va a haber Contaminación, entre comillas Del contenido de la luz intestinal Cualquiera sea La parte que se esté operando ¿No? Pero es una contaminación Que yo puedo controlar ¿No? En una apendicitis aguda Congestiva ¿No? No hay mayor contaminación Lo que yo hago ahí Lo vi en el campo Pinzo la base del apéndice El muñón ¿No? Y lo puedo resecar Con bastante cuidado Evitando contaminar El campo operatorio ¿No? Entonces no hay mayor contaminación Puede ser una limpia contaminada Igual la vesícula, ¿no? Cuando opero la vesícula Yo agarro el conducto cístico Lo corto Y evidentemente Ahí estoy invadiendo Ya la parte del tubo digestivo ¿No es cierto? Pero no estoy contaminando Puedo controlar El grado de contaminación ¿Ya? En cambio Una herida contaminada Ahí sí yo no puedo controlar El grado de contaminación Esto se da en casos Por ejemplo En apendicitis ya Este Necrosadas O perforadas ¿No? ¿Ya? Y una herida sucia Es cuando hay ya Una gran contaminación Cuando hay detritus Focos de necrosis ¿No? Como una pancreatitis Necrotizante ¿No? O cuando hay contaminación Con el medio ambiente ¿No? O una peritonitis fecal Como hemos visto En el caso de diverticulitis Un hinche y cuatro Por ejemplo Es una herida sucia ¿Ya? Hay gran contaminación Y eso está en relación A las posibilidades De que la herida Operatoria Se me infecte ¿No? En una herida limpia Por ejemplo No debe infectarse la herida Es una herida limpia No hay contaminación En una herida limpia Contaminada Podría infectarse Pero el porcentaje De infección O la incidencia De infección Debe ser mínima No más del 5% ¿Ya? En una contaminada En cambio Si ya El porcentaje aumenta ¿No? Un 20-30% Y en una sucia Prácticamente El riesgo de contaminación Es de casi 100% ¿Ya? Entonces la respuesta En este caso Sería una limpia Contaminada ¿Ok? Y eso es lo que decíamos ¿No? Herida limpia Limpia contaminada Contaminada Y herida sucia ¿No? La limpia Cuando no hay contaminación Ya sea con tracto respiratorio Ejercito Genital O urinario ¿No? Ejemplos Herneografía Una hernia Una mastectomía Una tiroidectomía ¿Ya? Limpia contaminada Ya cuando hay contaminación Con parte del tubo ejercicio O del tracto respiratorio Dependiendo del tipo de operación Que estemos haciendo ¿No? Ejemplos Apendicitomía Colestectomía Cirugía ginecológica Cirugía de cabeza y cuello ¿No? Una herida contaminada Y hay una contaminación grosera ¿No? Ya Heridas abiertas y frescas Fuga de líquido intestinal ¿No? Gastectomía Colectomía Apendicitis Etcétera Apendicitis gangrenosa En este caso ¿No? Gangrenada Y una sucia Ya pues el grado de contaminación Es mucho mayor ¿No? Traumáticas Abscesos Peritonitis O perforaciones intestinales Con más de 12 horas de evolución ¿No? Ya esos Los gérmenes han proliferado Y se han empezado a multiplicar En ese terreno ¿No es cierto? Diagnóstico por imágenes En abdomen agudo Mujer de 20 años Tiempo de enfermedad De 25 horas Poco más de un día Cuadro clínico De dolor en fósiliaca derecha Signo de Magurney Dudoso Fecha de última regla No determinada Hemograma normal El examen auxiliar Inicial más apropiado ¿Cuál sería? ¿Qué opinan? Acá casi viene el problema ¿No? Diagnóstico inferencial De apendicitis En pacientes de mujeres En edad fértil Es un dolor de cabeza Como decíamos Al inicio ¿No? Ahí está el embarazo ectópico Enfermedia inflamatoria pélvica Quiste de ovario A pedículo torcido Etcétera ¿No? ¿Qué hacemos? Tomografía Ecografía Radiografía Tránsito intestinal Colón contrastado Lo más práctico Es ecografía ¿No? Pero decíamos Aquí va a depender mucho Del ecografista ¿Ya? La tomografía Tiene mayor sensibilidad Y especificidad ¿No? Decíamos En problemas médicos Legales incluso En algunos otros medios La tomografía Es el estándar ¿No? En nuestro medio La ecografía Es lo que tenemos Más a la mano ¿No? Y no va a poder Especialmente En este tipo de pacientes ¿No? Ginecológicos Por eso es que nosotros A veces Cuando tenemos pacientes Mujer En edad fértil A pesar de que tiene Un diagnóstico Ya casi 100% De apendicitis Siempre pedimos Evaluación Por el ginecólogo ¿No? En particular Para evitar Los problemas Médicos legales Sobre todo Actualmente ¿No? ¿Ya? Pero la idea Es hacer el diagnóstico Más preciso posible ¿No? En nuestro medio La ecografía Adómenio pélvica Es la más Indicada Y bueno En abdomen agudo Ya saben Primero Su radiografía Adómen simple Parado ¿No? De pie ¿No? Donde vamos a poder Evaluar la sombra De los SOAS El patrón aéreo intestinal Los niveles hidroaéreos Que mencionábamos La presencia de aire En zonas Donde no debería haber ¿No? Neumoperitoneo Estamos hablando Neumoperitoneo Neumovilia Etcétera O la posibilidad De líquido libre Intraperitoneal Vamos a ver Una imagen En vidrio esmerilado En estos casos ¿No? Bueno Acá tenemos Justamente hablando De neumoperitoneo Lo que indica la flecha ¿No? La presencia de aire En un lugar Que no corresponde No está dentro De un asa Está libre ¿No es cierto? Pero neumoperitoneo Es más evidente A nivel de los semidiafragmas ¿No es cierto? Por eso es que cuando Pensamos O sospechamos La posibilidad De una perforación De viscera hueca Lo que pedimos A veces Para tener mayor precisión Es una radiografía De toras ¿No? Bueno Se va a poder Evidenciar Los semidiafragmas ¿Ya? Pero con una Abdomen de pie Con incidencia En los semidiafragmas Es suficiente Vean acá Los niveles hidroaéreos ¿No? Ya pensando En un problema obstructivo ¿No? Y en algunos casos Ya recurrimos A la radiografía Con contraste ¿No? Pero en un paciente En el cual Por ejemplo Sospechemos Una diverticulitis No le vamos a hacer Este procedimiento ¿No? Porque vamos a Acentuar el problema ¿Ya? Y lo que tenemos Actualmente Más A la mano Es esto ¿No? La ecografía Sus ventajas Lo que se menciona ahí Capacidad multiplanar Es rápido ¿No? Es en tiempo real No demora mucho Este No hay radiaciones El costo es sumamente bajo ¿No? Y puede realizarse El pie de la cama ¿No? O sea yo puedo llevar El ecógrafo Donde esté el paciente ¿No? Las ventajas Lo que decíamos Va a depender De quien haga La ecografía ¿No? Eso es un factor Bastante limitante ¿No? Y en algunos casos La presencia de gas En el intestino O pacientes demasiado obesos Pueden limitar La La capacidad De hacer diagnósticos ¿No? Vean acá En el caso De colexistitis Lo que mencionábamos El engrosamiento Ingrosamiento irregular Y trilaminar La pared Con barro biliar ¿No? Acá No se ve cálculos Pero si se ve Una zona mucho más densa A nivel De la parte más De clive De la vesícula Esto es líquido Y lo que ven acá El engrosamiento De la pared vesicular ¿No? No sé si logran ver Se diferencia ¿No es cierto? Esto es en caso De apendicitis Vean Normalmente Cuando hacemos La ecografía Y encontramos El apéndice El apéndice El apéndice Se va a ver Como una Como una Formación circular ¿No? Que cuando presionamos Con el traductor Se colapsa ¿Ya? Es un apéndice normal Pero cuando encontramos Esto Una imagen tubular Que cuando presionamos No se colapsa Es porque ese apéndice Ya está Inflamado Entonces estamos Haciendo el diagnóstico De apendicitis ¿No? Ahora Si a eso le agregan Líquido periapendicular O alteración De la grasa Periapendicular Ya prácticamente Está hecho El diagnóstico ¿No? Y si encuentran Colecciones Alrededor del apéndice Pensando en Absceso periapendicular Mayor razón ¿No? Entonces ya son Cuadros avanzados De apendicitis ¿No? Hacer el diagnóstico Temprano Por ecografía Va a depender Más del Del operador ¿No? De quien haga la ecografía Y esto En relación Ya A embarazo ectópico Bueno Que está dentro Del diagnóstico Diferencial De apendicitis ¿No? Vean acá El saco gestacional Con un embrión Ya muy Pequeñito acá ¿No? Ubicado Fuera el útero Y a eso nos diagnostica El embarazo ectópico Mujer de 84 años Con tiempo de enfermedad De 4 días Distensión abdominal Marcada Ruidos hidroeros Negativos En la radiografía Abdomen simple Se observan niveles Marcada distensión De asas delgadas Y aerobilia Diabetes Melitus tipo 2 Hace 30 años ¿Cuál es el diagnóstico Más probable? ¿En qué piensan? ¿Ah? Evidentemente está Un cuadro obstructivo ¿No? Intestinal ¿Sí? 4 vías de enfermedad Distensión abdominal Marcada Ruidos hidroeros negativos Lógicamente ya se cansaron Los intestinos Y en la radiografía Se evidencian niveles Todo eso nos está haciendo Diagnóstico de Obstrucción intestinal ¿No es cierto? Ahora ¿Por qué la obstrucción intestinal? No dicen que haya sido operada No dicen que haya hernia No dan mayor El único dato Que nos agregan ahí Es Aerobilia ¿Qué significa aerobilia? ¿Aire dónde? ¿En la vesícula? ¿No? En general es en la vía biliar Y la vesícula es parte De las vías biliares ¿Ya? En general es a nivel De las vías biliares ¿Ya? ¿Y por qué hay aire En las vías biliares? ¿Es normal? No es normal ¿No es cierto? De algún lado Tiene que haber venido Ese aire ¿No? ¿De dónde? Tiene que ser Una viscera hueca Entonces ¿Cómo se puede Puede haber llegado El aire De una viscera hueca A la vía biliar? A través de una físula ¿No es cierto? Evidentemente Hay una fuga Porque si fuese Una perforación intestinal Abierta Estaría haciendo Un cuadro de peritonitis ¿Cierto? Tiene que haber habido Una fístula ¿Y por qué se ha desarrollado Una fístula En este caso Entre la vía biliar Lo más probable La vesícula Y el tubo digestivo Por cálculo ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces estamos acá Sospechando en qué